... Vale, volvemos de nuevo. Creo que está grabando todo bien. Vale. Pues... Vamos allá. Orden de restricción contra el deseo. Lo que Marla creía era que todo se había ido al traste después de que la familia real matara a Diana. Tras aquello, solo habían pasado cosas malas. Se sabía que la habían matado por la carta que había escrito. Esa es la que decía algo así como que la iban a hacer con un accidente de coche. Esa era la prueba. Diana se esperaba lo que le iba a pasar. Marla se preguntaba si había tenido una de esas antes. Una premonición, una especie de predicción, la noche en que ocurrió. Se intuye algo cada vez que uno ve las grabaciones del hotel cuando ella, Doddy y el chofer salen por las puertas giratorias del Ritz. Debía saberlo de alguna forma, pensaba Marla, pero ese era su destino y no podía cambiarlo. Marla creía que Diana tuvo que presentirlo al enfilar hacia el coche. ¿Cuántos años tenía ella? ¿Diez? Diez cuando sucedió el accidente, sí, lo recordaba. Recordaba haberse pasado todo el domingo llorando. Tirada en el sofá con una manta en la puta casa de mamá de Maiden Castle. Lo recordaba, pero en cierta ocasión había caído en la cuenta de que también podía recordar haber visto por la tele, siendo una cría, la boda entre el príncipe Carlos y la princesa Dee en San Pablo. Lo recordaba tan claro como el agua y se le llegó a contar a sus colegas. Pero entonces Gemma Clark adujo que aquello había sucedido en 1981 y que Marla tenía ahora 19 años, que debía haber nacido en 1987 o por ahí y que no podía haberlo visto en directo. Debía haber sido un vídeo, eso, o se había confundido con Eduardo y Sofía. Pero Marla no dio su brazo a torcer. A niveles tan altos, tales asuntos podían amañarse. Anda que no habían falseado cosas, el 11S, el aterrizaje a la luna y tal. O lo de... ¡Ay, cómo se llamaba! Kennedy. ¿Quién podía probar que no se hubieran casado después de 1967? Y que luego lo hubieran encubierto modificando las imágenes con efectos en plan CSI. Nadie podía estar seguro de saber nada a ciencia cierta y quienes afirmaban lo contrario no eran más que unos putos mentirosos. Lo que le hizo volver a pensar en Dee fue regresar a su piso desde Sheep Street, que era donde estaba. Decidió pasarse un momento por su piso porque había recordado dónde podía haberse dejado algo de mierda y cuando fue a mirar al lado del sofá se topó en su lugar con todos los álbumes de recortes de Diana. Lo que había allí eran sus libros sobre Jack el Destripador y todo el material sobre Diana, que eran cosas que creía haber perdido o prestado a alguien. Aparte no encontró lo que andaba buscando, aunque eso sí cogió la envoltura de celofán de un paquete de cigarrillos pensando que podía ser otra cosa. La cogió del mismo modo que tantísima gente cuando ve un leve brillo en la alfombra y piensa que se le puede haber caído algo, o a ellos o a cualquier otra persona. Pero en el piso no había otra cosa que no fuera lo de Jack el Destripador y lo de Diana. En fin, si tantas ganas tenía, tendría que esforzarse. Había hecho colatinas a Snickers gigantes, pero también hirvió un poco de agua para hacerse unos fideos instantáneos pot noodle y poder decir que había comido sano, aunque ahora que Keith y el resto la habían dejado de lado, ¿a quién se lo iba a decir? ¡Qué puta mierda, joder! No tenía más que pensar en el tema para notar esa especie de nudo en el estómago y acababa de hacerlo. Había vuelto a pensar en todo lo que podría haber pasado y en lo que había hecho y tal. En todo lo habitual, y al hacerlo sintió la acuciente necesidad de colocarse. Se sentó en el sillón que tenía los muelles desvencijados bajo el cojín de goma espuma. A cucharear esa especie de lombrices y cartílagos en aguiruche caliente mientras contemplaba la esquina en la que el papel de la pared había empezado a desprenderse como si fuera un libro abierto. Fuera cual fuese el plan, no iba a salir de noche, no por los barrows. Saldría dentro de un rato y volvería surcando el tráfico un poco más tarde. Pero no por la noche. Se lo prometió a sí misma. Se iría pronto, aún sin haberla encontrado, antes que arriesgarse a eso. Por darle vueltas a algo hasta ponerse a revolver el piso, intentó recordar... Perdón, intentó recordar... Intentó recordar cuándo había sido la última vez que había disfrutado colocándose. Desde luego no había sido el jueves pasado, ayer, que técnicamente había sido la última vez. Y que había sido un asco. Tampoco se refería a los últimos cinco meses, porque durante todo ese tiempo las había pasado putas, sin importar lo mucho que se metiera, sino a la última vez que había estado bien. Debió ser en enero, justo después de Navidad, cuando su amiga Samantha, que había estado trabajando en Semilón, más allá de Andrews Road, se pasó por la casa a hacerle trenzas africanas. Por entonces aún se juntaba con Keith. Ambas se juntaban con Keith, y las cosas aún iban bien. Tras arreglarle el pelo a Marla, en lo que había tardado una eternidad, aunque quedó genial, se hicieron una pipa y se la repartieron a medias. Ella no era lesbi, ni Samantha tampoco. Pero era archisabido que las pipas ponían a cien. Fumarte una mientras alguien se arrodillaba para comértela enterito, y luego cambiar las tornas. Era una pasada. Lo hicieron sobre la puta bandera jamaicana de la alfombra raída que su madre le había dejado transmudarse. La misma que seguía allí, a quince centímetros de donde ahora tenía el dedo del pie mientras se comía los fideos. Era enero, pero como tenía puestas las dos barras de la estufa, iba sin bragas, solo en camiseta. Marla dejó que Samantha fuera la primera porque había ido a hacerle las trenzas, así que cuando ésta inhaló el humo con un sonido siseante parecido al de soplar por la caña de un boli vacío, ella se echó al suelo y empezó a lamérselo. Sabía limón de gin tonic y Franz Ferdinand estaba en la radio. La minicadena, o lo que fuera, cantando Walk Away. Cuando le llegó su turno, Samantha iba tan colocada que hundió el rostro como un perro que se lanzara por comida. Y Marla se levantó y empujó con fuerza, y fue perfecto, joder. No tanto como la primera vez, pero bastante mágico. Cuando la mierda te sentaba bien, era como estar a gusto con uno mismo, como sentir lo que se suponía que uno debía sentir, como experimentar la vida lo que uno se merecía. Y no todo esto, esta adormecida existencia, por lo que uno deambula como un cadáver. Allí, colocada, se sintió a tope, capaz de hacer cualquier cosa. Aunque estuviera en camiseta junto a una estufa de dos barras con marcas rojas en las piernas y los vellos públicos de otra persona bajándole por la garganta. Se sintió como la puñedera Halle Berry o alguien del mismo palo. Se sintió como el puto Dios. Aquel recuerdo no le ayudó en nada, sino que aumentó sus ganas de meterse algo. Tras dejar el bote de plástico vacío sobre la mesita, bajo cuyo cristal había puesto papel de regalo después de haberlo visto en un programa de cambio de imagen, decidió pasar del tema y coger el álbum de Diana. Colocado sobre el sofá, junto a los libros del Destripador, enorme y con cartulinas de colores a modo de páginas, Marla había empezado a recopilar los artículos del álbum a los diez años, poco después de la muerte de Diana. La portada lucía una fotografía que había adherido con una barra de prit, razón por la que estaba llena de bultos y arrugas. Se trataba de una vieja imagen que había recortado de un seminario dominical, un paraje africano al atardecer, con las nubes iluminadas en tonos dorados sobre cuyo sol había pegado el rostro de Dee, extraído de otra página para que pareciera que ella era la que estaba iluminándolo todo desde el cielo. Era tan bonita que ahora apenas podía creer que la hubiera hecho ella y que encima la hubiera hecho a los diez años. Especialmente porque desde entonces no había visto en ningún sitio una foto que hiciera gala de una idea la mitad inteligente que la suya. Lo más probable es que por aquella época, antes de que todo el mundo empezara a ponerla verde, fuera un auténtico genio o algo así. Volvió a mirar junto al sofá, por si acaso, y también debajo, y luego se sentó de nuevo en el sillón, suspirando, mientras se pasaba la mano por la cabeza, donde notó que las trenzas se estaban convirtiendo en mechones rizados. Eso era porque Samantha ya no rondaba por ahí. Había oído que tras salir del hospital había vuelto a casa de sus padres en Birmingham, así que nadie cuidaba ya de las trenzas de Marla. Como no tenía dinero suficiente para hacérselas, pensaba dejar que se desmarañaran hasta poder adecentárselas en condiciones. Sabía que le hacían parecer una pordiosera y que eran malas para el negocio, pero ¿qué podía hacer? El diente que se le había caído hacía tres semanas por comer tantos caramelos. Y demás tampoco ayudaba, pero eso al menos podía seguir disimulándolo a base de sonreír sin abrir la boca. Lo de Samantha había sido una pena. O se había metido en el coche equivocado, o lo habían obligado a hacerlo. Marla no lo había visto desde entonces y no le había podido preguntar al respecto. Luego los dos tipos se la habían llevado por Spencer Bridge para hacerlo en la parte de atrás de Vicky Park antes de dejarla medio muerta entre los arbustos, los muy cabrones hijos de puta. Cada semana le daban una paliza a alguna chica, pero solo una de cada cuatro salía en los periódicos. Tampoco es que llamaran mucho la atención, como si fue el caso de la banda de violadores en BMW del pasado agosto, que asaltaban a mujeres en Dodge Ridge Street y Horses Market y que llegaron a atacar a una chica cerca del billar de Horses Street para llevarse las rastras por Marefeir hasta el césped que está junto a la iglesia de San Pedro. Cinco violaciones en diez días que salieron en todas las televisiones y demás y que provocaron que todo el mundo dijera que había que hacer algo. Los seis meses previos a lo de Samantha habían sido buenos, eso sí. Marla se recostó en el destartalado sillón pensando en cómo Samantha se había levantado del suelo limpiándose la mejilla después de que ella se corriera y cómo habían compartido un pequeño beso a un excitadas para saborear el humo y las secreciones sexuales en sus bocas respectivas. Como acababa de ser Navidad, volvieron a hacerlo aquella misma noche, pero no fue tan brutal y ninguna de ellas se corrió esa segunda vez. Simplemente se afanaron hasta que las mandíbulas empezaron a dolerles a base de satisfacérsela una a la otra. Pensándolo bien, era una de las pocas cosas que no le asustaba pensar. Marla estaba segura de que en aquellos pisos no quedaba una sola habitación en la que alguien no hubiera follado. No había cocina, ni cuarto de baño, ni nada. En el que alguien no se hubiera bajado los pantalones para hacer algo o para que se lo hicieran. Aún podía verse a sí misma comiéndole el coño a Samantha sobre aquella bandera jamaicana y con un poco de esfuerzo incluso era capaz de imaginarse a otras personas en la misma estancia en la que estaba. Solo que quizás hace tiempo, como en 1950 o por ahí, ¿acaso no podría una putilla cuarentona como su madre haber aprovechado la ausencia del viejo para subirse de la calle a algún desarrapado que la empotrara bien a gusto contra la pared? A Marlarone costó figurarse a la vieja gorda tambaleándose de pie con las manos sobre la pared de la repisa que cubría su estufa de dos barras, la falda levantada y su enorme pandero al aire mientras el cómico fulano andrajoso en cuestión, sin ni siquiera quitarse el sucio sombrero de fieltro que le cubría la calva, le daba bien fuerte por detrás. Tras carcajearse, se quedó pasmada ante la viveza que había imprimido en los detalles, porque normalmente no podía evocar imagen alguna ni recordar sus propios sueños. Lo poco que dormía era como una oscuridad yerma semejante a la humareda negra y grande en la que cayera para salir al rato sin acordarse de nada. Todavía estaba imaginándose a la gorda con el pordiosero en pleno acto contra la pared de la estufa cuando el timbre la hizo dar un respingo. Recorrió el pasillo hasta la entrada, pasando por las puertas del baño y su desastroso dormitorio mientras se preguntaba quién sería. Puede que Keyes hubiera vuelto para darle más trabajo, pensó, pero también podía ser que lo hubiera hecho para decirle que le debía pasta antes de abofetearla por la habitación. Cuando retiró la cadenilla y abrió la puerta, se sintió tan aliviada como defraudada al constatar que eso era Thompson, el tipo de San Andrews Street, el viejo mariquita con pinta durón que no hacía más que despotricar sobre política. Era buen tipo, siempre hablaba con amabilidad y nunca caía en la condescendencia como hacían casi todos los políticos, fueran negros o blancos. En el último año o año y medio habría tocado un par de veces, ya que solía ir a puerta a puerta recogiendo firmas para una petición o para informar a la gente de las reuniones que iban a celebrarse con el fin de detener a la venta especulativa de las viviendas municipales y cosas así. Y Marla siempre le aseguraba que existiría, pero nunca lo hacía. Bien porque estuviera trabajando, bien porque estuviera colocándose. Esta vez venía para hablar de una exposición de pintura que un artista conocido a suya estaba montando en la pequeña guardería de Castle Hill, a cinco minutos a pie. No he hecho mucha cuenta de sus explicaciones, pero la cosa iba de que la pintora estaba apoyando una de las campañas políticas en los barrows y de que la tía en cuestión era de la zona, como si eso significara algo. Los barrows eran un pozo de mierda que estaba lleno de cabrones mal follados como sus vecinos del lado, que le habían puesto una orden de restricción y no fuera por qué. Y si no fuera porque era donde le habían dado un piso y donde trabajaba, le habría dado igual que echaran todo el puto barrio abajo y lo quemaran. El tal Thompson le dijo que la exposición se inauguraría el día siguiente sábado por la tarde y Marla le respondió que sin duda se pasaría. Algo que ambos sabían que era mentira, pero que le permitiría cerrar la puerta sin ofender al tipo. Al día siguiente por la tarde Marla podía estar bien, en cuyo caso se quedaría en el piso a pasar de todo, o podía no estarlo, pero bajo ningún concepto le iba a apetecer mirar unos cuadros. Esas cosas no eran más que putas estafas en las que la gente afirmaba ser capaz de ver cosas muy profundas cuando querían parecer inteligentes. Mientras le cerraba la puerta al viejo, Marla deseó estar bien a la tarde siguiente en lugar de no estarlo. Significara lo que significase eso. Probablemente no podía haber nada peor que dar vueltas por Grafton Street y Ship Street para hacer la calle durante el almuerzo, que era lo que había hecho hoy. Ese era su límite, se dijo. Tenía claro que por muy mal que fueran las cosas no iba a bajar por Scarletwell aquella noche, ni hablar, así que esa era una opción por la que no tenía que preocuparse. Después de librarse de Thompson y de que éste se hubiera ido a la puerta contigua a lo que fuera, volvió al salón a sentarse, en el mismo sitio de antes, y entonces se dio cuenta de que ya no podía imaginarse a las dos personas follando junto a la estufa. Se habían ido. Comprobó de nuevo el lateral del sofá y los bajos, regresó a su asiento una vez más y pensó que todo aquello era culpa de la puta de su madre Rose. Una blanca esquelética y guarrilla con rastras que andaba siempre detrás de algún negro hablando como si fuera alige y con Bob Marley en la boca todo el puto día. Incluso le llegó a poner Roberta, de segundo nombre, a su puñetera hija Murata. Marla Roberta Stiles. Se llamaba. Y que conste que Stiles era el apellido de la madre de Marla, no el de su padre. Por entonces él hacía tiempo que se había ido y Marla no la culpaba ni por un puto segundo. Sin zorras no hay sufrimiento. Noto del traductor. Esta frase plantea un juego de palabras con la canción de Bob Marley, No Woman No Cry. En criollo jamaicano, el segundo no equivale a don't, por lo que se traduciría como no y eres mujer. No obstante, sin ese matiz significaría sin mujer no hay llanto y sufrimiento. Marla crecía y su madre no hacía más que preparar puto curry con los cascos puestos, canturreando para animarse a sí misma o algún tío. Eso cuando no estaba pegada a la tele liándose porros de hierbajos baratos que decían que eran puta María. Luego estaban sus novios, todos ellos negros de mierda que se esfumaban a las seis semanas o a los seis minutos en cuanto descubrían que tenía una cría. A los quince años, Marla se folló a uno de ellos, a uno de los novios de Rose, el del ojo bizco, Carlton, solo para devolverle a Rose todos los... para devolverle todo, joder. Todo. Aún así, seguía sin saber si su madre habría llegado a averiguar lo de Carlton. Pero el caso es que lo echó de la casa de Maidencastle en menos de un mes y el clima se enrareció tanto tras aquello que Marla no aguantó mucho más y se largó al cumplir los dieciséis. Por aquella época, conoció a Samantha, a Gemma Clark y el resto y a Keith. Desde que Marla había conseguido el piso, su madre se lo había pasado una vez. Se sentó en el sofá con un porro, escuchimizado, era como si la estuviera viendo ahora, a decirle a su hija lo que según ella estaba haciendo mal. Y también lo mucho que estaba tirando su vida por la borda. Es por todas esas drogas. No son una miaja de hierba, sino que vas a acabar siendo una esclava. Claro, como si tú no lo fueras. Una puta esclava del alcohol casero y las pollas de los negros, puta hipócrita. Pero a eso, Rose hubiera respondido algo como no soy yo la que sale a hacer la calle por Grafton Street. Ya, pero tú no podrías, mamá. No podrías hacer la puta calle ni por dinero ni gratis. No podrías, coño. No hay amor en lo que haces. Oh, joder, estúpida de los cojones. A casos de piensas que hay en lo que haces tú o en lo que hace cualquiera no son más que putas canciones y putas tarjetas de cumpleaños, zorra. Puto vejestorio, no me eches sermones, ¿vale? No me los eches, joder, porque tú, tú no tienes puto derecho ninguno, joder. Te sientas ahí. Te sientas ahí con tu puto porro y tu punitera. Ganja. Sin parar de sonreír de lo colocada que vas. A decirme que me relaje. ¿Qué te crees? ¿Qué coño te crees? Yo sí que te voy a relajar, vieja de los huevos. Te voy a dejar con la cara llena de puntos y las costillas molidas a patadas a ver si eso te gusta, soy hijo de la gran. De la gran. Allí no había nadie. Estaba sola. Te lo digo en serio, tía, hazte lo mirar, en serio. Giraba a todas horas y no solo hacia sus adentros, sino en voz alta. Para amarla lo de gritar, se estaba convirtiendo en una costumbre. Le gritaba a la señorita Pierce, su antiga profesora en Lynx. Le gritaba a Sharon Mousley, de primero. Le gritaba a su madre. Le gritaba a Keith. Ajá. Sí. Como si estuvieran allí. Al menos era gente real y que ella conocía, al menos en su mayor parte. Al menos hasta ahora. En una ocasión, no. Miento. Dos. Marla había llegado a gritarle al diablo, aunque a mucha gente le daba por ahí. Samantha solía hacerlo también. Decía que para ella era como un dibujito animado rojo con un tridente, aunque Marla no se lo había imaginado así. Había sucedido en mitad de una noche de hacía dos o tres meses. Después del percance de Samantha, no había fumado mierda porque no tenía mierda que fumar, pero un tipo, ¿quién sería? Le había dado unas pastillas, ¿a saber de qué? Para ayudarla con el mal. Con el mal trago. Estaba en el piso, en el mismo sitio de siempre, sentada en la cama en plena oscuridad y fumando tabaco con tal de poder fumar algo. Se hallaba contemplando la brasa del cigarrillo como lo haría cualquiera cuando en la punta aparecía una especie de rostro diminuto, el rostro de un viejo con vejillas rosadas, boca rosada y dos motas negras por ojos. Las pizcas de ceniza blanca y gris daban el forma a su pelo, sus cejas y su barba. Había dos brasas incandescentes en lo alto, de color rojo intenso, que semejaban los cuernos de aquel diablo aparecido en el extremo de su cigarrillo. Y el ente parecía sonreír. Las hebras encendidas del final ardían a través del papel del embés simulando una boca que se curvaba hacia un lado. Y Marla estaba en plan, ¿así? ¿De qué te ríes, feo cabrón? Y él estaba en plan, ¿de quién te crees? Me río de ti, mujer, porque cuando mueras, como no tengas cuidado, vas a ir al infierno. Con eso solo consiguió quemarla, soltara una carcajada, o si acaso un bufido. ¿En qué coño consiste el infierno, estúpido cara de ceniza? Yo te lo diré. Para mí, el infierno consiste en quedarme atrapada aquí en Bad Street para siempre. Pero él contestó precisamente. Y eso la acojonó cosa mala. ¿De dónde habría salido aquella palabra? Cuando conversaba con gente imaginaria, sus interlocutores hablaban como ella, y ella no había usado jamás precisamente en su puta vida. Así que lo apagó, aplastó sus pequeños sesos en combustión en el cenicero del lado de la cama y se quedó tumbada hasta el amanecer dándole vueltas en su cabeza, pensando en lo que le había dicho. Ni lo comprendía, ni comprendía por qué le había afectado de aquella forma. Hostia puta, pero aquí ibas a ver él. Solo era una brasa de un puto cigarrillo. Marla había vuelto a verlo por segunda vez, haría una o dos semanas después de que Kate le dijera que ella no quería saber nada más sobre ella. Estaba en el piso, en el cuarto de baño, adecentándose una boca que no estaba tan mal como parecía, pero estaba tan dépre que empezó a pensar en el diablillo del cigarro y en las cosas que había dicho. En el puto precisamente y tal, y se obsesionó tanto que en su cabeza se convirtió en una persona real, como la señorita Pierce o Sharon Moseley, como toda esa gente que la ponía verde en su fuero interno. Era como si estuviera allí, sentado en el borde de su pequeña vallera a su lado, mientras ella se curaba la barbilla con detol delante del lavabo. Solo que, esta vez, y pese que, de algún modo tuviera la misma cara, no se le apareció con la forma de la puntita roja del de un cigarro. Era una figura de tamaño completo, como su madre o como el desarrapado calenturiento de antes. iba bastido con lo que parecía ser los hábitos de un monje, o quizás solo fueran los viejos harapos y exhibía un color rojo o verde o ambos. Tenía los mismos rizos, cuernos, barba y cejas que cuando estaba hecho de cenizas. Y Marla vio lo que en su cabeza como si aún lo estuviera sonriendo y que se carcajeó cuando el escozor de Detol la volvió a hacer llorar ahora que acababa de parar de hacerlo, ahora que ya se había recompuesto. El viejo diablo se descojonó vivo y a ella se le inflaron los ovarios, se le inflaron a lo bestia hasta que al fin gritó ¿Por qué no me dejas en paz? Él se limitó a mirarla y a esbozar una mueca, a mofarse, a remedarla diciendo aquella misma frase con un antipático tono llorón con el que ella supo que pretendía imitarla. Cuando él dijo ¿Por qué no me dejas en paz? Ella empezó a llorar y cuando paró él ya se había ido. No había vuelto a verlo desde entonces y de hecho no quería volver a verlo pero la gente que tenía demonios decía que con el tiempo se volvían más habituales, no menos. Aquel era su diablo profético de los cigarrillos e incluso le había puesto un nombre, Moisés Ceniza lo llamaba. A veces cuando notaba el olor a quemado que a menudo detectaba en el piso un olor que ella atribuía a tener fritos los sentidos se reía y decía que seguro que Moisés Ceniza andaba cerca. Aunque eso solo le pasaba cuando se metía a mierda y se ponía de buen humor y todo le parecía más divertido. Marla se llevó rebuscando una vez más en el costado del sofá cuando constató al atisbar el reloj de la sobremesa de la repisa que llevaba ahí más de hora y media pese a que lo único que había pretendido era pasarse a ver si por casualidad encontraba algo de la mierda que había podido haber extraviado. Joder. Si no se ponía las pilas iba a perderse a todos los clientes de la hora de la salida. A todos esos tipos que volvían a casa para pasar el fin de semana desde Milton, Kynes o Londres o dondequiera que trabajaran. Más le valía que el ajetreo fuera infinitamente mayor en el que había visto a la hora de comer por Regin Square, Ship Street y demás porque como no consiguiera algo de dinero pronto iba a tener que en fin que quedarse. Quedarse, leer su álbum de Lady Di y sus libros del Destripador y aguantarse. Eso es lo que haría porque ni de coña ni de puta coña iba a hacer la calle aquella noche ni hablar, ni hablar. Se repasó el maquillaje lo mejor que pudo aunque por el pelo no fue capaz de hacer mucho. Tras poner los recortes y los libros del asesino en los cajones de la ropa limpia de su dormitorio para así recordar dónde estaban salió a través de su pequeña cocina y de la puerta de atrás de los enormes jardines de cemento de los pisos. No hacía mal día pero la mera visión de los senderos de grava de los arbustos de los escalones que se extendían hacia la trasera de los pisos del lado opuesto o hacia los grandes arcos de ladrillo del camino central siempre la bajaban la moral y casi siempre le suscitaban el olor de Moisés ceniza aunque hoy no fue el caso. Aquello era un asco seguro que nunca había habido una época en la que todo lo que ocurriera allí no fuese horrible. Una de las chicas que rondaba por el lugar tenía 13 años y durante el último mes la pobre hija de puta había tenido la suerte de causar sensaciones entre los somalíes pero aquello no iba a durar mucho o mejor dicho lo que no iba a durar sería ella. Luego estaba el viejo espasmódico que solía vivir al otro lado del caminito central en el siguiente edificio o así y cuya incapacidad mental se había corrido por todo el barrio. Al parecer va y conoce a un fulano en un pub. El tío se invita al solo para ir a su casa le dice al cascado que vaya piso que tiene y le comenta que podría traerse unos amigotes de su bloque para hacer un poco de compañía ¿vale? Pues bien lo que pasa es que luego es que los muy cabrones se mudan a la casa la ocupan y le dicen al pobre tipo que como se le ocurra joderlos lo liquidan y el cascado no dice ni pío porque está muy fastidiado y también porque se asusta al final los tipos acaban cocinando mierda empleando chicas en la casa y el impedido termina en la calle esos pisos de Bad Street eran un lugar en el que el ayuntamiento podía mandar a todos los chiflados cosovares y albaneses de lo que quisiera librarse un lugar en el que podían poner a toda la morray hasta que simplemente desapareciera hasta que se esfumara como lo había hecho Samantha y las demás chicas su Bennett y su Parker y la que tenía un hueco entre las paletas esa la que llamaban limpia frenillos Kelly era la que había encontrado por Monks Point Street la rubia de los dientes ninguna había muerto hasta ahora pero había estado a punto joder Samantha había estado claramente a punto así que ni de coña iba a hacer la calle por la noche además estaba su orden de restricción incluso sin lo otro la Samantha y tal lo de Samantha y tal era una razón estupenda para quedarse en casa los putos Roberts los de la puerta de al lado eran los culpables hacía tres o cuatro meses Kate le había procurado más trabajo durante dos o tres noches cinco a lo sumo se había traído a los puteros a su casa ni siquiera hasta tarde solo hasta las dos o así pero los putos Wayne y Linda Roberts no se habían despegado nunca de la puta mirilla siempre abrancándola por el ruido y dándole la coña con su puto crío y con todos los clientes mirando escuchando como la llamaban puta mil veces no es de extrañar que más de uno se largara cinco putas veces seis como mucho y luego hicieron que le impusieran la restricción putas restricciones solo servían para poder controlar sitios como los barros sin gastar dinero en más policías con imponerles una restricción a todos esos hijos de puta y dejar que las putas cámaras los vigilaran listo y con las cámaras como suele decirse puta tolerancia cero si alguien aparece rompiendo las condiciones dictadas entonces ya está encerrarlo porque importa lo que está haciendo sea o no un delito penal Marla sabía de una mujer a la que le habían puesto una restricción contra tomar el sol en su propio patio trasero como lo oís que de qué coño iba aquello pues de que una puñetera vecina algo momia que no soportaba que alguien se lo pasara bien que alguien llevara las tetas al aire o no había tenido otra la muy cerda la muy cabrona que solicitar una puta restricción en su contra y entonces ellos Kenny el gordo ese era el que le había estado dando pastillas la noche en la que había visto a Moisés Ceniza por primera vez el chaval gordo y calvo que vivía en los pisos del mayor hall que estaban detrás de las torres gemelas que era como se llamaban a Clermont Court ella se había pasado por su casa a hacerle una paja y él le había dado unas pastillas era curioso que los detalles esquivos vinieran por sí solos en cuanto uno dejaba de intentar de recordarlos y se olvidaba de ellos cruzó el patio hacia uno de los arcos de ladrillo de los extremos uno cuya puerta había notado que estaba abierta y que no precisaba llave dado que la suya la había perdido la había puesto en un sitio del que no se acordaba vestida con la gabardina corta y sexy que no había llegado a quitarse en todo el tiempo que había estado en la casa subió por el sendero central hacia la rampa y mandó a tomar por culo al perro que se topó a mitad del camino básicamente porque estaba soltando un mojón enorme al avanzar por el rellano superior de la rampa y atravesar el pequeño murete de salida hacia Castle Street notó un ligero subidón venido de la nada cuando el sol destelló durante un minuto desde detrás de una nube se sintió más positiva y tal y pensó que aquello era buena señal un signo de buena suerte o lo que fuera no como un augurio pero algo parecido todo iría bien se toparía con alguien por Horst Marker y Merfer y luego quien sabe tal vez las cosas mejorarán en general si conseguía echar un par de polvos puede que Keith le dijera que volviese con él aunque a tomar por culo quizás se fuera con otro o con uno de los cosovares y tal que más le daba eran sobre las cuatro y media cuando pasó por la señal de prohibido el paso del final de Castle Street hacia Horst Market fenomenal a ver quién andaba por ahí había mucho tráfico pero muy rápido y con prisa por llegar a casa nadie que fuera veinte por hora con un ojo puesto en la acera al otro lado de la bulliciosa carretera abordeando el último tramo de College Street y aquella iglesia de aspecto tenebroso pudo ver la parte de atrás de Catherine's Garden conocidos entre los veteranos del lugar como los jardines del reposo en los pisos de Bath Street vivían unas viejas que habían ejercido el oficio en tiempos pretéritos y que ahora tendrían unos sesenta o algo así joder Marla ni siquiera se imaginaba cumpliendo los treinta el caso es que estas maduritas decían que en St. Catherine's Garden y la parte superior del College Street era donde se portía todo el bacalao en los años cincuenta y sesenta allá por la guerra o lo que fuera arriba donde College Street se unía a King Street había un pub en el que se llamaba que se llamaba Criterion y justo en el lado contrario de la calle había otro el Mitre eran ellos donde las chicas se dejaban caer por aquel entonces y hacían los negocios bien en los arbustos de Catherine's Garden bien gracias a una compañía de taxis que operaba justo al mitre los vehículos las llevaban con sus puteros hasta los pisos de Bath Street esperaban fuera unos cinco minutos a que los tipos terminaran y luego las devolvían a ambos al pub a Marla esas cosas le sonaban de escándalo todo confort y cordialidad incluso había gente que se dedicaba a rondar para velar por una ni que decir tiene la pasma era muy distinta por aquellos días el plan era concentrar cada negocio en un pub distinto así que tenían a todos los hippies y los drogatas en un local a todos los moteros en otro a las maricas y tortilleras en Welling Burroughs Road y a las chicas por aquí en el tramo superior del College Street estaba claro que funcionaba de puta madre pero luego entraron nuevos policías con nuevas ideas y con la más que probable intención de que se notara que hacían algo para así quedar bien en los periódicos llegaron cerraron pubs y dispersaron a todo el mundo por todas partes de forma que ahora tenías todas esas problemáticas repartidas por casi todos los pubs de la ciudad Marla supuso que era un poco como Afganistán donde los terroristas estaban en un solo sitio antes de que enviaran a los soldados a esparcirlos por todas putas partes vaya resultado de mierda Marla lo cubrió como debían ser las cosas cuando el East Boxer y las viejas de los pisos ejercían el oficio allá por la década de 1960 con todo tan diquensiano y tal debían ser de lo más agradable él sí le había dicho que cerca del Criterium en los límites de Catherine's Gardens solía estar la estatua de una mujer con las tetas al aire sosteniendo un pez pero que la gente andaba todo el día fastidiándola pintándole las tetas y demás y que al final le habían arrancado la cabeza después de aquello lo más probable es que pensaran que la gente de por ahí no se merecía una estatua así que la trasladaron a Delapre la abadía de Delapre donde el clima era de lo más pijo y carca para ponerla en la parte de atrás de Beckett's Park antes conocido según el East como Cow Meadow Marla pensaba que lo de la estatua había sido de auténtica vergüenza típico de cojones además con sus tetas y demás nunca le iban a faltar cabrones que quisieran destrozarla destrozaban todo lo que fuera hermoso como la princesa Diana o Samantha lo liquidaban le arrancaban la puñetera cabeza joder así eran las cosas y así habían sido siempre algunos hijos de puta no sentían ningún puto respeto por nada se detuvo un instante a sopesar sus alternativas cuesta arriba a su izquierda estaba el Major Hall otro lugar que el East decía que solía estar muy bien una especie de antigua plaza mayor en la que ahora solo había un cruce ese podía ser un buen sitio para conseguir clientes o al menos lo había sido en el pasado pero solo después del anochecer no aquellas horas del día su mejor opción era ir cuesta abajo hacia los semáforos del fondo los de la esquina en la que Gold Street y Horsmarker se unían a Horseshoe Street y Merfer ahí pescaría a todos los puteros que subieran por Merfer desde la estación y tendría tiros a unos cuantos que bajaran en sentido contrario desde Horsmarker y Horseshoe Street hacia Petersway y la salida de la ciudad además a la derecha bajando por Merfer justo donde habían echado abajo el Berkeley el Berkeley cart estaba el Ibis con sus forasteros de los hoteles que nunca se sabía así pues tras meterse las manos en los bolsillos de su pequeña gabardina de Puevece en filo pendiente abajo al final del todo Merfer cruzó Horseshoe que a la altura de la pizzería de la otra acera luego atravesó Gold Street hacia la esquina en la que ésta se unía con Horseshoe Street y finalmente se quedó allí fumándose un cigarrillo eso era lo único bueno de todas esas leyes antitabaco había tantos oficinistas saliendo de la calle para tomarse un descanso y encenderse un pitillo que ahora si te parabas en una esquina a fumar con pinta chunga nadie suponía automáticamente que estuvieras haciendo la calle o algo así observó a la multitud a las personas que iban y venían por el paso de cebra tras salir del trabajo o de camino a casa para hacerle este a sus hijos Merla se preguntó que se les pasaría por la cabeza y concluyó que seguro que sería algo aburrido como el puto fútbol o la puta mierda que daban por la tele y no como las cosas en las que pensaba ella que eran una puta maravilla llena de imaginación y tal porque a nadie más se le iba a ocurrir pegar a la princesa Día encima del sol escudrinaño el gentío en busca de posibles clientes empezó a soñar despierta pensando en quién le gustaría que la abordara si pudiera tener a quien quisiera al hombre que le diera la gana no sería un tipo corpulento y tampoco sería excesivamente masculino gay no pero sí guapo un poco femenino aunque por su aspecto no por ademanes ojos bonitos pestañas bonitas y demás y atlético de cojones fibroso de esos a los que se les da de muerte bailar y follar pelo moreno y rizado con una pequeña barba no, no con un pequeño bigote con ese BSDH que la gente ponía en sus perfiles es decir con un buen sentido del humor que le hiciera reír un poco y que porque no se había reído en meses joder con BSDH y no NF no fumador y blanco por ninguna razón en especial pero sería blanco se pararía justo aquí en la esquina junto a ella charlaría un rato flirtearía un poco no le preguntaría cuándo cobraría por una mamada parpadearía juguetonamente soltaría un par de bromas y la miraría como si ambos supieran de que iba la cosa una puta mirada sucia una obscena de verdad no como en los DVDs oh, hostia puta estaba mojando las bragas le dio una larga calada al cigarrillo y bajó la vista hacia el suelo al tipo este este maromo tan fibroso de cojones ni siquiera le cobrarías ¿verdad? tú misma le pegarías le pagarías coño se lo llevaría a su piso y por el camino lo besaría le besaría en el cuello y puede que lo sintiera rozarle el culo y cuando le dijera que no él se limitaría a mirarla ¿eh? la miraría bajando las pestañas como un niño pequeño y diría algo gracioso de cojones entonces ella le dejaría hacer lo que fuera tío lo que fuera cuando llegaran a los pisos probablemente la empotraría contra la puerta de su casa ahí de en medio en el pasillo deslizaría la mano hacia su pubis y empezarían a besarse y ella le diría que no por Dios déjame al menos abrir la puerta y entonces los Roberts conseguirían enchironarla al oír como el reloj de todos los santos daba desde la cima de Gold Street los tres cuartos es decir las cinco menos cuarto tiró el cigarrillo y lo aplastó contra la suela le dio otra ojeada al gentío pero ahí no había una mierda una chica blanca y pelirroja bastante guapa y con un bebé precioso de cojones en brazos pasó por delante muy bonito querida hermosas tetas que bien te va ¿eh? lo más probable es que ni siquiera te merezcas esa cría lo más probable es que le jodas la vida y que crezca deseando no haber nacido o haber muerto siendo pequeña y feliz porque esa es la pinta que tienes y eso es lo que suele pasar eso es lo que siempre suele pasar joder un tipo viejo y negro de aspecto amable de barba y pelo blanco recién salido de trabajar y de camino a su casa en bici se había parado allí con un pie en el suelo a esperar el semáforo y también había unos quinceañeros con monopatines bajo el brazo pero nadie prometedor Mark lateó hacia Horseshoe Street a su izquierda y se preguntó si valdría la pena acercarse a los billares que estaban a medio camino del pub aquel el Jolly Wanker o como se llamara el que Elsie Boxer decía que antes era el pub de los moteros el Harrow Barrow no sé qué el Harbour Lights buen nombre sonaba acogedor mucho más que el puto Jolly Wanker quizá pillara al típico soltero de los billares uno que hubiese ganado algo de pasta y que se sintiera con suerte por otra parte los billares no lo hacían excesiva gracia no porque fueran oscuros esos órdenes sino porque oh mirad puede que esto fuera de locos de atar sí pero la única vez que había estado allí había sido una tarde una tarde en la que apenas había gente y todo estaba oscurísimo con aquellas lámparas gigantescas iluminando las mesas con enormes haces de luz de luz de luz blanca y a Marla le dio tanta grima que sencillamente se fue tardó un poco en ser capaz de describir la sensación ese escalofrío que sabía que había notado y al hacerlo se dio cuenta de que había sido como la primera vez que había entrado en una iglesia siendo niña al comentárselo a Keith una noche en la cama él le soltó que no eran más que desvaríos que eran putos disparates son disparates tía solo son disparates que tienes en la cabeza odiaba las iglesias Dios y todo eso todos esos pensamientos sobre la muerte sobre cómo vivir su vida todas esas gilipolleces eran mierda morbosa si quería una experiencia religiosa le bastaba con pensar en la princesa Dee cualquier cliente que hubiera en aquellos santos billares podía irse a la mierda decidió y luego se metió las manos en los bolsillos se embozó la barbilla y esperó a que el semáforo volviera a ponerse en verde para poder cruzar desde lo alto de Horseshoe Street hacia Merfer ya tendría más suerte en la estación Marla se tomó con calma su descenso por Merfer a lo largo de la acera opuesta al hotel el centro de ocio y lo que fuera no tenía sentido ir con prisas aunque eso daba una sensación desagradable como si a uno le importara pararse con alguien a charlar pasó junto a todos a todos los pequeños restaurantes de aspecto alicaído y demás al llegar a Frisco Street una de las poca calles de Merfer se cruzó con una pareja que parecía casada los dos cuarentones y con caras de aupa miserables a tope como si el mundo entero se les hubiera caído en lo alto a su paso por Frisco Street hacia Merfer la cuesta y el centro de la ciudad no iban cogidos de la mano ni hablando ni mirándose ni nada Marla ni siquiera sabía por qué creía que estaban casados pero tenían toda la pinta ambos caminando juntos y mirando hacia la nada como si algo horrible de cojones acabara de pasar preguntándose qué sería y ensimismada con ellos casi se topó con un tipo que estaba parado en mitad de la calle al principio de Frisco Street escudriñando como si hubiera perdido algo su perro o lo que fuera era bastante alto blanco madurito aunque en buena forma y con una mata de pelo morena y rizada que aún no había encanecido pero hasta ahí llegaba su parecido con el hombre ideal de Marla ni el rastro de pestañas bonitas o de bigotito pero sí de una gran nariz unos ojos tristes con unas cejas que se arqueaban a la mitad y que parecían pegadas y una enorme sonrisa afligida que le surcaba el rostro aparte vestía de un modo muy curioso con una especie de chaleco naranja amarillo, rojo lo que fuera sobre una camisa vieja de cojones que llevaba remangada y una de esas cosas en el cuello no una corbata y tampoco una pajarita sino una suerte de pañuelo chillón como el de los granjeros de los libros con esa nariz y ese pelo moreno tenía aspecto de gitano y estaba parado en Frisco Street como si buscara a su mujer su perro lo que fuera que hubiera perdido no era ningún caramelo y era más viejo de lo que Marla le hubiera gustado pero más viejos habían caído y más feos también al apartarse para no chocar con él lo miró y esbozó una sonrisa pero luego recordó lo del diente y la tornó en un moín en una suerte de morritos que puso antes de hablar oh, lo siento amigo no sé ni por dónde voy la miró de arriba abajo con sus ojos tristes y una sonrisa de oreja a oreja ella se dio cuenta de que llevaba una o dos copas encima pero tanto mejor cuando respondió lo hizo con una graciosísima voz aguda que exhibía cierto gangueo el tono agudo ni siquiera estaba ahí todo el tiempo porque a veces bajaba en una especie de ar como el de Egidio el granjero todo muy a tono con el pañuelo del cuello muy rural y tal Marla no sabía explicarlo pero luego volvía a elevarse en una risa extraña una risita una especie de tic nervioso definitivamente iba borracho ah, no pasa nada encanto todo bien oh, puta mierda hizo lo que pudo por no descojonarse como cuando intentaba no reírse con las lecciones de algún profesor de Lynx y acababa produciendo un sonidito con la nariz que intentaba disimular tosiendo aquel tío era la hostia claramente le faltaba le faltaba un tornillo no en el sentido peligroso de la expresión como era el caso de los tarados que soltaban por el barrio pero sí el de que no parecía estar en el mismo mundo que el resto como si pudiera ser el siguiente Doctor Who o algo así fuese lo que fuese no había mordido el anzuelo así que optó por tirarle los tejos directamente ¿te apetece un poco de marcha? su reacción fue lo nunca visto en un giro de los acontecimientos de lo más cachondo no pareció conmocionarse con el tema disculpad un segundo tengo que beber agua perdonad vale ¿te apetece un poco de marcha? su reacción fue lo nunca visto en un giro de los acontecimientos de lo más cachondo no pareció conmocionarse con el tema sino más bien interpretar una conmoción a base de exagerar tensó el cuello echó la cabeza hacia atrás y abrió mucho los ojos arqueando sus grandes cejas negras como si estuviera desconcertado era un personaje de esas películas que ya nunca veía o incluso más anticuado aún como alguien salido de una pantomima o de lo que fuera de un bodevil y tal no 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 era eso lo que hacía se parecía más bien a los tipos de las películas de antes las que no tenían palabras esas las que todo era música y blanco y negro y demás esas las que forzaban las expresiones para que supieras lo que querían decir sin que dijeran nada empezó a sacudir ligeramente la cabeza para acompañar su cara de sorpresa y parecer aún más conmocionado era como si estuvieran interpretando una obra de teatro en un colegio o al menos como si él pensara que lo estaban haciendo con todas las distintas cosas que uno debía decir escritas y aprendidas de antemano su modo de actuar en cambio era como si las cámaras de la tele los estuvieran enfocando para rodar una nueva comedia y actuaba como si ella también formara parte de la serie de pronto abandonó la expresión de sorpresa y sus ojos volvieron a tornarse tristes y amables del todo comprensivos y luego volvió la cabeza hacia un lado como si quisiera saludar a un público o unas cámaras que ella no veía por ninguna parte y volvió a soltar una carcajada una con la que le pareció estar riéndose de la cosa más graciosa del mundo por algún extraño motivo o quizá porque hubiera pasado bastante tiempo desde su última carcajada Marla pensó que tal vez llevara razón desde cierta perspectiva todo aquel asunto resultaba gracioso de cojones no no todo bien encanto gracias no bendita seas todo bien estoy bien como estoy la risita al final fue muy aguda sonó como si le diera vergüenza pero el tipo era tan extravagante que vete a saber se sentía como un pez fuera del agua con él aquel asunto era como ufff volvió a intentarlo por si acaso no le había pillado el punto y tal ¿estás seguro? inclinó la cabeza hacia atrás exhibiendo una descomunal nuez de Adán y luego la sacudió de lado a lado mientras soltaba su risita lo de inclinar la cabeza hacia atrás y reírse lo había visto antes pero solo en libros nunca había visto nadie intentarlo o hacerlo era de lunático absoluto no, encanto estoy bien como estoy gracias todo bien ya que estamos te hago saber que soy un poeta publicado y esa era la cuestión pareció decir eso lo explicaba todo punto final ella me dio asintío ante la frase con una sonrisa fija en plan sí, vale tío muy bien nos vemos y prosiguió su camino por la acera de San Pedro dejando atrás los edificios marrones de piedra sus ventanas de vitrales la casa de la puta jasel no sé qué y demás echó la vista atrás una sola vez y el tipo aún seguía en la esquina escudriñando la pequeña calle la pequeña callejuela a ver si su perro lo que quiera que se le hubiera escapado volvía a cuesta arriba levantó la mirada la vio observando y volvió a hacerlo de la cabeza incluso a aquella distancia pudo ver que también entonó su risita se volvió y enfiló más allá de la iglesia de San Pedro en dirección a la estación donde ya se podía verla la gente camino de la casa multitudes enteras marchando hacia el centro de la ciudad que quedaba al otro extremo de Merfer sin mirarse los unos a los otros ni amarla a la izquierda a la izquierda con su barandilla negra y el césped circundante y a atrás San Pedro parecía una puta antigüaya ¿verdad? una auténtica mierda tudor o eduardiana o lo que fuera miró a ver si había alguien durmiendo bajo el pórtico de la entrada pero no vio a nadie más la supuso que estarían a punto de dar las 5 o así porque por la noche no dejaban a nadie que durmiera allí solo lo permitían de día de noche te echaban lo cual era una puta estupidez ayer mismo se había pasado por San Pedro a la hora del almuerzo y había visto un par de tipos tumbados en la fachada oh no un segundo no había dos ¿verdad? solo uno había tenido su gracia ahora que caía había visto a dos personas recostadas en la entrada o al menos había visto dos pares de pies sobre el saliento de entre los sacos de dormir y demás los dedos apuntaban los unos a los otros hacia adentro por lo que había deducido que los tipos estarían yaciendo cara a cara y se había olvidado del tema pero al llegar a la altura de la puerta al volver a mirar solo pudo ver a un par de plantas asomando las otras habían desaparecido se devanó los sesos intentando figurarse a donde habrían ido aquellos pies puede que al mirar por primera vez solo hubiera un par de pies descalzos y que el tipo se acabara de quitar los zapatos de tal forma que hubieran quedado punta con punta luego antes de mirar otra vez el tipo se los había puesto a poner con lo que ya era con lo que ya ella solo vio un par de pies y no hizo más que pensar en una desaparición o en un fantasma no es que Marla creía en fantasmas pero si existían seguro que San Pedro sería un lugar idóneo para alternar un sitio de época de su época la de los Tudor los Eduardos y demás ahora al pasar por la puerta Marla no pudo evitar echar una pequeña ojeada solo por curiosidad pero la zona bajo el arco exterior del cerrado portón negro estaba vacía excepto por los carteles de esa otra religión que tenía alquilado el lugar la de los cipriotas griegos o los pakistaníes una de esas siguió hacia adelante hasta la puerta del Black Lion donde se detuvo para contemplar el tráfico que atestaba en hora punta el gigantesco cruce cercano a la estación la gente seguía manando en tropel en dirección a Black Lion Hill Marfer y el centro y a ella se le sumaban los taxis de todos los colores que venían desde la entrada que tenía la estación a este lado del puente del oeste todos esperando en los semáforos junto a las furgonetas y los camiones esto era en fin absurdo ¿qué coño hacía aquí? la probabilidad de que pudiera poner un pie en el atrio de aquella estación era idéntica a la de poder llegar allí volando era noche de viernes las chicas estarían llegando de Bletchley Lakington Buzzard y hasta donde sabía del puto Londres ellas y sus putos chulos todas con el mejor aspecto quemarla porque las cuidaban y demás y la mirarían y sabrían lo que era sabrían que era una de ellas pero no tan buena esa puta miradita y luego estaba Kate Kate también podía estar ahí abajo fichando nuevos talentos se pasaba algún que otro viernes y ella sabía que no podría soportar eso que Kate la viera desesperada además joder nadie hacía la calle en la estación no con las cámaras en qué coño estaba pensando es decir hola la tierra llamando a Marla no pensaba bajar allí pero entonces sería una noche en blanco aunque vaya tampoco le importaba así que no pensaba bajar allí pero entonces sería una noche en blanco oh joder lo que sí podía lo que sí podía hacer era ir a ver a Kenny el gordo no iba a solventarle la papeleta pero le gustaban las drogas así que tendría algo que meterse si la abastecía podía aguantar el tirón hasta mañana aunque volviera a pasarse la noche sentada y hablando consigo misma había formas peores de pasar la noche esperaba que el semáforo se pusiera en verde y entonces trastabilló entre los coches que había detenido y a través de Black Lion Hill para llegar a la otra acera de Merfer desde donde Chalk Lane subía hacia Castle Street y los pisos de Bath Street en los que ella vivía Chalk Lane siempre le traía la memoria ya que el destripador al menos desde que había leído sobre el tema hace unos años en The Chronicle en la NECO donde un lugareño decía que el destripador podría ser de por aquí Mallard se apelludaba al fulano tanto el que firmaba la pieza como el tipo al que éste atribuía los asesinatos al parecer rebuscando en su árbol genealógico había encontrado a otra familia llamada Mallard mismo apellido aunque sin relación residentes en la zona de la iglesia de Dodgerich Chalk Lane y demás marcados por la locura después del suicidio de uno de sus miembros uno de sus hijos se había marchado a Londres a trabajar como carnicero en el Listén por la época de los crímenes Marla había leído todas las teorías y no creía que aquella se sostuviera mucho pero tenía su gracia que ella estuviera obsesionada con Jack el Destripador y que un tipo pensara que procedía que era de su barrio algunas de las otras chicas pensaban que en fin que a qué venía a leer todo aquello y más siendo del gremio pero Marla creía que pues en fin lo cierto es que no sabía muy bien que creía no sabía por qué Jack el Destripador le interesaba casi tanto como la princesa Dee quizás se debiera que todo era histórico como el señor de los anillos y tal o quizás se debiera que no guardaba mucha relación con 2006 ya que era como pillarse una cruda una curda algo en plan evasión la época victoriana el lustre de la perla y todas esas cosas no eran la vida real y por eso le gustaban además los entresijos del tema resultaban muy pero que muy interesantes cuando se conocían y que la familia real hubiera ordenado los asesinatos de Toyas a aquellas mujeres había sido igualito que lo de Diana no en el sentido de degollarla pero sí en el fondo ahora que caía en el caso del Destripador había otros sospechosos vinculados con Norhampton no solo ese tal Mallard en el periodo local el duque de Clarence llegó a pasarse por aquí a inaugurar una vieja iglesia la de San Mateo en Kingsley luego estaba el desviado aquel el poeta desviado que odiaba a las mujeres JK no sé qué JK Stephen había muerto en el manicomio de Billing Road el manicomio Pijo es en el que decían que habían estado Dusty Springfield Michael Jackson y demás el tal Stephen fue el que escribió todos esos poemas que insultaban a las mujeres el de Caphú Caphouselum también era suyo decía algo así como alaben todos a Caphouselum ramera de Jerusalén se le había quedado porque el nombre era muy gracioso joder ojalá ella se llamara Caphouselum y no Marla noto del traductor la letra procede de Caphouselum una canción popular inglesa que posee infinidad de variantes y cuyo título se basa en la sonoridad aunque a veces aunque a Stephen le escribió referencia para el poema The Little Go Air Caphouselum Marla parece confundir ambos textos subió hacia la entrada de Chalk Lane desde Black Lion Hill y por unos segundos pensó en rondar las puertas de las casas que había a su izquierda en la desembocadura de la calle en ocasiones si no había clientes o si los camioneros del aparcamiento del Super Societ no mostraban interés sus conocidas no tenían otro remedio iban en plan puerta a puerta por casas en las que sabían que había solteros viudos o simplemente se la jugaban tocando a cualquier portal como gitanas que vendieran baratijas para preguntar si a alguien le apetecía un poco de marcha una vez Samantha le había contado que llamando las puertas del Black Lion Hill solo por probar y sin conocer a nadie de allí se había topado con un gallito que no era otro que el concejal ese cuya mujer también era concejal la esposa estaba en casa y todo el mundo se puso a decir en plan indignado de cojones que iban a investigar a Samantha y al resto así que ella no tuvo otra que quitarse los tacones y salir por patas no Marla iba a pasar las canutas como rondara por Black Lion Hill mejor pajeara que ni el gordo tal vez tuviera alguna pirula de sobra o algo estaba dejando atrás el aparcamiento de su izquierda cuando desde la lejanía oyó el ruido de una voz a voces que la hicieron alzar la vista en la esquina superior cerca del caminito que subía hacia el trozo de césped que bordeaba la trasera del muro alto de Andrews Road de donde decían que antaño se erguía el viejo castillo había unos niños saliendo del estacionamiento hacia el pedacito de hierba cuando miró solo atisbó a la última del grupo así que no pudo ver cuántos eran pero se había acostado con clientes en aquel césped y le sentó un poco mal saber que allí jugaban niños solo tendrían ocho puto años o así muy pequeños como para pensar que sus madres y sus padres los dejaran salir solos a la calle en aquellos tiempos como tanto pervertido suelto además en una hora sería noche cerrada porque al pasar por Merfer le había dado la sensación de que el sol ya estaba poniéndose tras la estación la última niña del grupo esa que ella había visto era una chiquilla con la cara muy sucia pero bastante bonita que parecía una puta elfo o así con su flequillo alborotado y unos ojillos avispados con los que había mirado por encima del hombro y a través del aparcamiento directamente hacia Marla lo más probable era que por estar muy lejos y por haberla visto durante solo un segundo Marla se hubiera confundido como en el caso del par de pies de la entrada de San Pedro pero le había dado la impresión de que la cría llevara un abrigo de pieles no un abrigo sino solo el cuello como si fuera una estola de visón estola eso es la chiquilla parecía llevar puesta una estola una cosa peluda sobre sus pequeños hombros pero Marla solo la había visto durante un segundo antes de que desapareciera y luego había proseguido hacia la iglesia de Dothridge fijo que solo era un top de esos suavecitos concluyo la iglesia de Dothridge estaba bastante bien como no tenía aguja no resultaba tan canallesca como el resto de las iglesias sino que era un edificio de aspecto decente aparte tenía una puerta en mitad de la pared que siempre la desconcertaba de que iba aquello había visto puertas a media altura en viejas fábricas y demás para poder entregar mercancías pero quien podría necesitar entregar cosas así en una iglesia los libros de himnos y demás podrían meterlo sencillamente por la puerta subió por castle street la recorrido hasta el final y justo como antes pasó por la señal de prohibido el paso hacia horse market solo que esta vez tiró en dirección opuesta subió por el mayor hall dejó atrás las bocas de metro y el edificio de reino de vida y torció hacia los pisos situados tras las torres gemelas que era donde vivía Kenny el gordo estaba en casa preparándose un plato de alubios con tostadas que aún tenía en la mano cuando fue a ver quien tocaba la puerta llevaba puesta una sudadera de marca que le cubrían una en su enorme panza y a la que como poco le faltaba una talla y lo mismo podría decirse de su cara que era demasiado pequeña para su cabezota afeitada y sus grandes orejas pendientes incluidos en una de ellas se puso en plan oh hola y entonces como que se retrajo un poco para que ella se diera cuenta de que no tenía ni idea de como se llamaba y de que apenas la recordaba pues gracias joder termina una con agujetas tras 20 minutos sacudiendole esa polla enana que tiene y así se lo agradece aún así sonrió y flirteó un poco con él arrimándosele cuando se echó para atrás con el fin de recordar de quien era y lo que había hecho por él le preguntó si tenía algo que pudiera animarla un poco pero él se limitó a sacudir su gran cabeza calva y a decirle que solo mierda legal mierda que se podría pedir en la sección de anuncios de una visar no era el traductor revista alternativa británica y otra mierda distinta que cultivaba él mismo había quedado un poco más tarde con un colega del barrio para ver que tal les iba con la susodicha mierda legal Marla le dijo que andaba desesperada y que si le daba un poco de lo que fuera para venirse arriba lo iba a tratar de puta madre mejor aún que la última vez se refería a una mamada pero él lo sopesó un minuto antes de decir que vale que si lo hacían en plan anal podría darle algo y que aquí ella lo mandó y aquí ella lo mandó la puta mierda vete a la mierda y a ver si te mueres gordo cabrón que se pase tu colega y te la meta hasta el fondo que yo me largo aunque sea sin nada él se encogió de hombros y volvió adentro a zamparse sus alubias con tostadas mientras que ella giró en redondo para circundar la fachada de las Torres Gemelas y marcharse subiendo por Upper Coast Street hacia Bath Street joder cruzó la entrada de la valla a media altura y atravesó el caminito central que surcaba el césped joder joder que coño iba a hacer ahora toda la puta noche sin nada ni siquiera un Moisés ceniza en las brasas del cigarrillo con el que poder hablar joder la puerta de hierro negra por la que había salido seguía abierta bajo el arco del ladrillo tras franquearla y bajar los tres escalones que la separaban del patio notó el olor ese olor a Moisés ceniza que era como el de la basura en combustión como si alguien estuviera quemando pañales llenos de mierda seguro que eran los putos Roberts joder más allá de los putos arbustos grises y de otros otros cuantos escalones bajo el pequeño soportal al que daban las puertas traseras Marla vio la nuca de linda cara de estreñida Roberts asomando por la ventana de su cocina pero se deslizó por su propia puerta trasera hacia su piso antes de que aquella puta se volviese la viera también joder menuda puta mierda toda la puta noche toda la puta noche y más aún porque nadie le aseguraba que pudiera pillar algo en la mañana siguiente por su naturaleza al engancharte era la primera vez que la probabas cuando te habías transportado en cuerpo y mente a ese sitio al que creías pertenecer y en el que te sentías como se suponía que te debías de sentir como un puto ángel o lo que fuera tras aquello la cosa nunca volvía a ser tan buena y al final era mala de cojones al final sentirte como antes de probarlo por primera vez era el nivel al que soñabas con volver y no hablo de sentirte como un puto ángel en llamas olvida eso porque a eso nunca no hablo de volver a sentirte durante diez putos minutos como la puta persona que solías ser esas son tus putas aspiraciones ahora el cielo al que fuiste la primera vez ya no está disponible el mundo cotidiano en el que solías vivir tampoco está disponible la mayor parte del tiempo así que te quedas atrapada en otro lugar uno que reside bajo todo esto y que se parece a estar sepultada como el que había comentado a Moisés Ceniza durante su charla Marla suponía que así debía ser el infierno estar atrapada de esta guisa en Bad Street pero para siempre el olor de su piso que era su propio olor concentrado ahí dentro le revolvió el puto estómago al entrar era consciente de que de un tiempo a esta parte no se lavaba con frecuencia y siempre creía que sus ropas la podían servir para otro día pero allí olía rayos no habría no habría podido distinguir ese olor suyo del olor a mierda quemada de Moisés Ceniza el olor y ella eran la misma cosa que coño iba a hacer aquí toda la noche porque era aquí donde se la iba a pasar joder era una puta certeza no iba no vas a salir puta imbécil se quedaría allí toda la noche sin nada de nada joder haría lo que había dicho leer sus libros del destripador leer su álbum de Diana y oh vaya idea el libro de Diana la imagen que le había hecho en la portada la puta mejor imagen que había visto en su vida era una puta obra de arte vaya la gente compraba obras de arte a todas horas y algunas eran una puta mierda como latas en conserva o cama sin hacer su imagen de Diana debía ser como poco igual de buena debía valer como poco tanto como aquello que viviera en Bad Street no significaba que no pudiera ser un artista ese Thompson que se había pasado antes el marica de la política le había dicho que un artista que conocía iba a estar en Castle Street al día siguiente inaugurando una exposición y también le había dicho que la tipa era de los barrows justo como ella joder que el tipo se hubiera pasado a plantar esa semillita en su cabeza tenía que haber sido cosa del puto destino y tal algo así como una conciencia como una coincidencia este era su futuro coño porque hostia puta por ahí se decía que la gente llegaba a pagar miles de pavos por una foto y millones también joder piensa en todo lo que podrías comprar con eso no tenías que hacer la calle nunca más ni ir a casa de Kenny el gordo a robarle y a Keith podrían darle por culo si eso sí como lo oyes vete a tomar por culo que puedes importarme tú ahora que tengo toda esta pasta pequeño cabrón toda la pasta constante constante podría hacer que te liquidaran colega así de simple un puto sicario bang y luego me iría de juerga con Lisa Mafia y ella vendría en plan tú eres Marla la puñetera artista que ha hecho la foto de Diana del Sol y tal un puto alucine una puta maravilla que sí eres la hostia tía iba a ser la leche coño fue a buscar el álbum con la foto en la mesita en la que lo había dejado y entonces se dio cuenta de que lo habían desvalijado pero qué coño se habían colado en la casa pero no había nada roto había llegado a cerrar la puerta de atrás la había llegado a cerrar al marcharse había tenido que abrir la cerradura para entrar hostia puta se habían colado durante su ausencia se habían colado y no se habían llevado ni la tele ni el cacharro de beatbox ni siquiera el reloj de la repisa no ahora que miraba a su alrededor no se habría llevado otra cosa que no fuera el álbum de Marla y sus libros del destripador también se los había dejado oh joder dónde estaban en la mesita para acordarse dónde estaban dónde estaban se había colado y se había llevado su foto de Diana y lo peor de todo es que ella llevaba razón llevaba en lo de la foto para qué nadie iba a virlarla si no tenía valor oh mierda puta la de millones que podría haber sacado miradla ahora miradla ahora está llorando llorando joder Kate piensa que es una imbécil y Lisa Mafia piensa igualmente que es una imbécil hasta la princesa Diana piensa que es una imbécil llora cuanto quieras llora cuando quieras oh imbécil puta imbécil de los cojones llora cuanto quieras porque no vas a salir de aquí había luna nueva que es como aguada que es como aguda y afilada sobre Scarlet Well que discurre cuesta abajo hacia Andres Road aquel era el único lugar en el que había clientes sin que hubiera cámaras observando aunque no paraban de decir que iban a poner algunas a la izquierda de Marla cruzando la vía se hallaban las viviendas cuyas fachadas daban a Upper Cross Street la mayoría tenían los balcones a oscura aunque había algunas luces encendidas que brillaban tras las cortinas de distintos colores a su derecha al otro lado de los alambres entrecruzados se conformaban la valla estaba el césped de la zona superior de la escuela de Spring Lane Marla creía que las escuelas siempre parecieran estar encantadas cuando era de noche y no había niños suponía que se debía que como las escuelas exhibían a lo largo del día tal cantidad de ruido y niños corriendo se hacían notar más cuando estaban a oscuras en calma y sin movimiento pasó por las puertas de la escuela y continuó bajando a lo largo de los patios de recreo subsiguientes ahora en la acera contraria había otros pisos era posible que hubiese oído mentarlos como los apartamentos Greyfair parecían idénticos a los del edificio de Marla casi igual de viejos quizá en mejor estado de noche no sabía de decir sin embargo algunos balcones eran curvos y eso lo podía hacer mejor que los de su bloque dejó atrás el final de los apartamentos Greyfair y el recodo mediante del que Bath Streets se unía a Scarlett Wall Street y también superó el extremo inferior de la valla que a su derecha acotaba los patios de recreo vacíos aparte del tráfico en lontonanza de Spencer Bridge no había más que sus propios pasos sobre los baches de la acera de entre cuyas losetas sobresalía toda clase de hierbajos justo en el remate de la tira de césped con la que Scarlett Wall Street desembocaba en Andrews Road se alzaba solitaria una pequeña casa exenta de ladrillo visto no era grande pero daba la impresión de que podían ser dos casas aún más pequeñitas que se hubieran unificado a Marla la acojonaba la acojonaba tal cada vez que la veía y no tenía ni idea por qué tal vez fuera porque no podría descifrar el motivo de que siguiera allí pues parecía como si el terraplén sobre el que había sido construida hubiera sido derribado hacia años vió una luz encendida tras las gruesas cortinas así que debía haber alguien viviendo allí se levantó el cuello de la gabardina siguió taconeando más arriba más allá de tan curiosa vivienda y torció a la derecha en la esquina para recorrer San Andrews Road a través del margen que separaba la carretera de la larga tira de césped que subía hacia Spring Lane la misma sobre la que tiempo atrás seguro que había erguido se habían erguido otras casas arriba en el firmamento entre los intervalos del fulgor ambarino del alumbrado pudo atisbar la práctica totalidad de las estrellas lo supo supo exactamente lo que iba a ocurrir pudo sentirlo en las tripas de un momento a otro parecería un coche el coche no había nada que pudiera hacer para evitarlo nada que pudiera hacer para estar en otra parte era como si ya hubiera ocurrido como si estuviera escrito en el guión de aquel tipo del chaleco ridículo ya no pudiera hacer nada que no fuera seguir la corriente dar uno tras otro los pasos que se suponía que debía dar bordear el césped hacia Spring Lane y torcer hacia la izquierda en el cruce para circular en el sentido contrario por el Scarlet Well Street con la casa de la esquina esta vez a oscuras y sin ninguna ventana encendida en su lado de la acera durante su regreso hacia Scarlet Well los ruidos del patio de maniobras de la estación se elevaron desde atrás de los muros de San Andres Road pero entre los sonidos de los cambios de vía pudo oír voces de niños voces de niños riéndose provenían de la enorme y oscura hilera de arbustos que a su izquierda más allá de la tira de césped corría paralela al cercado de los patios de recreo de la escuela debía ser el mismo grupo que había visto antes en Chalk Lane de la niña con la estola de pieles que estarían haciendo allí ahora que era incluso más tarde aguzó el oído pero las voces no volvieron a sonar tras el seto lo más probable es que se las hubiera imaginado la pequeña casa se recortaba a oscura contra un cielo gris que predominaba sobre la colina que había detrás sobre la estación de tren y sobre Petersway desde el extremo de la estación el coche avanzó por San Andres Road hacia ella aminorando la marcha y con los faros acercándose lentamente sabía lo que iba a ocurrir pero era como si tuviera que ocurrir de una forma u otra todo había sido dispuesto desde el minuto en que había dejado el piso estaba grabado en piedra como en una iglesia o cualquier otra cosa que ya hubiese sido dirigida y nadie pudiera alterar el coche frenó se desvió y se detuvo en la esquina de la otra acera de Scarlett Well justo en frente de la casa Marla no podía oír ya a los niños allí no quedaba nadie enfiló hacia el coche versus que más con poche delegados SPACIÓN descrrée del at ar sin